Déjate a uso, perucho A ver si hay que ver que la puerta de ventaja está activada Dice así, usted responde, ¿ya? ¿Cómo podrá respirar? Si fuiste tú y lo sabes Baby, no quiero verte llorar por mi mundo Si tú no sabes perder, a mí sabes No, 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 no Lo digas, no, no, yo sé, si, si No tengo que еще calor sin meter por mí Y tú질 is止il 어� forced Mentirosa Déjame verla Ella conoce solita y camina conmigo Fermi con, Frank Que las alzas pode apenas Tu cuerpo, sabes que no dejo de empezar tu beso Venga a los barricos que proba tu boca Tu cuerpo, sabes que no dejo de empezar tu beso Venga a los barricos que proba tu boca No es tan fácil la cosa No te vayas como la primera vez Y ahora que vuelva Y ya como esa sonrisa camina conmigo No te vayas como la primera vez Y ahora que vuelva Y ya como esa sonrisa camina conmigo Si que en palco me da cuenta que a esa niña le gusta la carretera Dale whisky, dale plata Porque toma chela, se suele gusto a la nena Se preparó, se fue solita, su amiga llama Se dio el rumbo para dar importo Para que a su novio a ella le engañan Como si nada, que ella se preparó Se fue solita, su amiga llama Se dio el rumbo para dar importo Porque a su novio a ella le engañan Como si nada, vamos hermano Se dio el rumbo para dar importo Porque a su novio a ella le engañan Como si nada, vamos hermano Se dio el rumbo para dar importo Se dio el rumbo para dar importo Porque a su novio a ella le engañan Como si nada, vamos hermano Como si nada, vamos hermano Se dio el rumbo para dar importo Porque a su novio a ella le engañan Como si nada, vamos hermano Se dio el rumbo para dar importo Se dio el rumbo para dar importo Porque a su novio a ella le engañan Como si nada, se preparó Se dio el rumbo para dar importo Se dio el rumbo para dar importo Como si nada, se dio el rumbo para dar importo Se dio el rumbo para dar importo Se dio el rumbo para dar importo Quiero saludar a esa gente de Alianza Lima Que está gozando ahí Alianza Lima todo el tiempo Seguro que sí Mayo Hasta que se seque el malecón Un saludo para el patrón Que está por ahí arriba Con la sombrita Que se te quiere Igual que a Mayo Vamos allá